Wilton López y Eber Cabrera se enfrentaron por cuarta ocasión en la temporada en el partido que ganó 2-1 Los Padres a Colorado. Pero antes del duelo de los nicas, el nandaimeño en el primer episodio pegó un doble al central. En el tercero se envasó por Filder Shore, anotando por triple de Alexis Amarista. En el quinto, batió para doble play. En el séptimo inning, ingresó a lanzar López por los Rockies y no le fue bien al permitir doble de Will Venable. Sencillo de Nick Hundley, aunque dominó en rola al pitcher a Eric Stultz, para poner fuera en home play a Venable. En el duelo con Eber, este le pegó imparable para llenar los costales. Y Amarista le dio otro cohete impulsando la segunda anotación del partido. Luego ponchó a Hetley y dominó en elevado a Carlos Quentin. Para terminar lanzando un episodio de cuatro hits, una carrera y un ponche, en cambio Cabrera batió de 4-2 con su doblete 12 del año y anotó en una ocasión. Pero Colvin es ahí. So, en el inicio, hay cuatro hits, pero solo un run.